... Ocares, de Defensa Civil de la Municipalidad de Junos de Sández, nos encontramos en la parte casi superior de lo que es el cerro Corfone, propiamente dicho, donde hay una plantación de pinos. ¿Nos podés contar un poquito qué fue lo que ha pasado? Mirá, mucho no hemos podido ver por el tema del trabajo, pero lo que sí nos encontramos con un cable que alimenta la antena que está acá en el Cerro San Pedro y puede haber sido eso que haya sido en cortocircuito. Es más, tuvimos que sacar el alambre ese que trae la corriente hacia arriba para poder pasar. Así que no hemos podido ver mucho por el trabajo que se está haciendo, está muy grande el fuego, se nos está complicando con el viento, así que, pero se apunta mucho a eso. Hay dos helicópteros trabajando, uno que está llegando al río Chimeguindo y le hacen el abastecimiento, y el otro ya viene. A ver cómo hizo el disparo. No. 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 ¡Gracias! La ciudad de Guadalajara Gracias. Bueno, acá vemos personal de bomberos voluntarios de Julín de los Andes que también están colaborando con este incendio, en este caso, con una... No sé quién está a cargo ahí, precisan los motosierros, tengo una arriba camión. Gracias. Gracias.